¡Suscríbete al canal! Hey, ay, tan bonita, buscando una manera de entrar Siempre me tira a matar, bien arderá y me pide más Ella me llama, me dice que la busque, que le dé lo de ella y no dude Siempre está pa' mí, anda ready pa' mí Se siente sola, 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 quiere que la toquen, quiere que la vean Siempre se siente sola, 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 nadie la entiende, nadie la comprende Se siente sola, 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 quiere que la toquen, quiere que la vean Siempre se siente sola, 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 nadie la entiende, nadie la comprende Está ready pa' mí, me dice que su novio no la atiende Quiere que yo baje inmediatamente, me lo pide urgente Indirectamente, la beba está caliente La soli me llama, me dice papito dale pa' acá Que esta noche mi jevo trabaja, me espera en la cama Quiere ready pa' que le desclama Como cuarta vez de esta semana Tomamos el de la almohada Mami que yo no vine pa' drama Escuchan y después todo se acaba Ni alla, de madrugada Adelante, de madrugada Y tú lo que quiere es verte rato Tra y de paz de cosas que nunca te hacés rato Sola, 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 quiere que la toquen, quiere que la vean Siempre se siente sola, 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 nadie la entiende Nadie la comprende Se siente sola, 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 quiere que la toquen, quiere que la vean Siempre se siente sola, 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 nadie la entiende, nadie la comprende Yo estoy bien Ella se maquilla y se perfuma, se estira el pelo Toda una diva se prepara pa'l duelo Me espera en la cama como gata en celo Empezamos en la cama y terminamos en el celo Ella está con la meta Buscando la manera de traer Siempre me tira a matar Bien arderá y me pide más Ella está con la meta Buscando la manera de traer Siempre me tira a matar Bien arderá y me pide más Se siente sola Porque usted no la complace Flaqueaste, ella tiene quien la satisface Cuando la luna cambia de fase Yo soy el único que la complace Se siente sola, sola, sola Quiere que la toquen, quiere que la beben Se siente sola, sola, sola Nadie la entiende, nadie la comprende Hay muchos chamaquitos por ahí haciendo el mismo estilo de música Pero nosotros somos otra cosa Roncamos porque podemos Roncones Music Jean-Louis Younger El grupo más fuerte Mastermind Jon Jon La Pauta Rapito Dile que estamos matando con nuestra música El nuevo movimiento Mero Sai El nuevo movimiento El nuevo movimiento El nuevo movimiento Mero El nuevo movimiento